Bienvenidos a todos, yo me llamo Dr. Luisa Riazai y esta es la presentación de cada lunes en la noche. Cada lunes yo traigo información que posiblemente le puede cambiar su salud, posiblemente puede cambiar su situación económica y definitivamente va a cambiar su vida. Ahora esta información se la traemos nosotros y me imagino si usted está viendo eso por primera vez, tal vez está sentado con un amigo, con una persona de su familia y lo han invitado a este Facebook Live porque le quiere introducir una opción un poco diferente. Vamos a empezar con nuestra salud. Ahorita estamos en una epidemia nosotros, una epidemia de salud, una epidemia de nuestra situación económica y siempre se magnifica un poco durante esa temporada de Navidad. Por eso ojalá que ustedes pongan mucha atención porque yo estoy más que seguro que si ustedes ponen atención y tienen sus mentes un poco abiertas, ustedes van a ver y escuchar y posiblemente sentir que si hay otra opción. Quiero empezar con nuestra salud. Nuestra salud no es muy complicada. Los otros somos las personas que lo hemos complicado. Medicina lo ha complicado. Quiero que me escuche. Medicina definitivamente lo ha complicado. Pero si usted está buscando estar más saludable, si usted tiene alguna condición, alguna patología, alguna enfermedad, no importa cómo se llama, no importa qué es el diagnóstico, no importa si estamos hablando de alta presión, si estamos hablando de alta azúcar, si estamos hablando de alto cholesterol, si estamos hablando de problemas inflamatorios como lupus, o rheumatoid arthritis, o gota, o si estamos hablando de problemas un poco más fuertecitos, con problemas neurológicos como motoclerosis, o schizophrenia, o bipolar, quiero que pongan mucha, mucha atención porque hay una inteligencia infinita adentro de ustedes. Hay una inteligencia mucho más poderosa que cualquier tipo de enfermedad. Y lo que nosotros tenemos que entender es cómo funciona esa inteligencia innata. Una vez que nosotros sepamos cómo funciona esa inteligencia innata, nosotros podemos tomar control de nuestra vida, control de nuestra salud. Por eso vamos a empezar con lo fundamental que es el cuerpo. El cuerpo está hecho de trillones y trillones y trillones de células. Hay células de piel, de músculos, de huesos, de tendones, de ligamentos, de órganos. Hay células de sangre, de células blancas. Hay células, hay trillones de diferentes tipos de células. Y cada célula en el cuerpo hace diferente, tiene diferentes propósitos. Cada segundo nosotros, todos nosotros, estamos desarrollando y regenerando más de 10 millones de nuevas células cada segundo. Adentro de cada célula hay más de 100 mil reacciones químicas. Ahora, la pregunta que usted se debería estar haciendo es, ¿Qué es lo que puedo hacer yo para que esas células se puedan regenerar en una manera positiva? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para que esas células se puedan regenerar en una manera saludable? Y la respuesta es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es, le tenemos que dar a las células lo que las células necesitan. Todas las células en el cuerpo necesitan 5 elementos. Necesitan minerales, vitaminas, aminoácidos, grasas esenciales y antioxidantes. Uno no es suficiente. Sí, no es. Por eso, esos 5 elementos, minerales, vitaminas, aminoácidos, grasas esenciales y antioxidantes. Y no solamente los 5 elementos, pero necesitamos los 5 elementos en las cantidades apropiadas. 60 minerales, 16 vitaminas, 13 aminoácidos, 3 antioxidantes y miles y miles y miles de esos elementos necesita el cuerpo para que el cuerpo esté óptimamente saludable. Si solamente le damos minerales, no es suficiente. Vitaminas, no es suficiente. Aminoácidos, no es suficiente. Si solo le damos las grasas esenciales o los antioxidantes, no es suficiente. Necesitamos los 5 elementos. Por eso, es muy posible que personas han probado otros productos y tal vez los productos son fenomenales, fuertes de vitaminas, pero no es un producto completo. Tal vez tienen un cafecito que está lleno de antioxidantes, pero no es un producto completo. El Dr. Wallach, el famoso Dr. Wallach, el icono Dr. Wallach, desarrolló un sistema que se llama el 90 por vida. Adentro del 90 por vida viene un producto que se llama el Beyond Tanguy Tanguy, o como lo llaman los latinos, el Tanguy Tanguy. Aquí en el Tanguy Tanguy, este es el producto más completo que existe en la industria de salud. Ahorita aquí. Aquí adentro están los minerales, vitaminas, aminoácidos, grasas esenciales y antioxidantes. Lo único que una persona tiene que hacer, no va a cambiar su cuerpo solo por leyendo etiqueta, no lo va a cambiar solo por embasillando. Lo que tiene que hacer uno es tomar este producto diariamente. Se llama 90 por vida. No 90 una vez por semana, no 90 una vez por mes. Es 90 por vida. Quiero que se sepan, nosotros estamos combatiendo contra años y años y años de no cuidarnos, de negligencia, de deficiencia nutricional. Y esto toma, después de años, al fin el cuerpo ahora está expresando unos síntomas. Alta presión es un síntoma. Alta azúcar es un síntoma. Eso quiere decir que el cuerpo ya no está en armonía. Por eso es muy importante que le traigamos esa nutrición, esos elementos al cuerpo, para que el cuerpo se pueda regenerar. El poder que hizo el cuerpo sana el cuerpo. Y el poder es más poderoso que cualquier enfermedad. Escúcheme, cualquier enfermedad. Pero le tiene que dar una oportunidad a su cuerpo que pueda pelear contra las cosas que nos están dañando. Aquí hay un producto espectacular que también es parte del 90 por vida y eso se llama el Beyond Osteo FX. Beyond, más que Osteo Hueso, FX Función. Más que la función del hueso. Ahora, aquí adentro, para las personas que realmente tienen una interferencia o un cambio a su sistema musculatorio, a que dolores de cuello, dolores de espalda, dolores de hombros, problemas con los tejidos, con los músculos, tendones, ligamentos, los huesos, quiero que pongan mucha, mucha, mucha atención. Especialmente esas personas que tal vez ya están sufriendo de algunas patologías que tal vez involucran las conyunturas. Artritis no es un problema del hueso. Artritis es un problema del cartílago que protege el hueso. Cuando ese cartílago se empieza a gastar, ahora empieza lo que los doctores diagnostican como artritis. Esto aquí, el Beyond Osteo FX, tiene unos elementos poderosísimos en las cantidades apropiadas. Tienen el magnesium, el phosphorus, el calcium, tiene el boron, pero también tiene lo que se llama el glucosmine. Muchos de nosotros hemos escuchado del glucosmine, pero eso lo tiene en combinación con el sulfate. Cuando una persona ingresa y le da al cuerpo glucosmine sulfate, lo que va a hacer es que va a penetrar el cartílago y va a empezar a regenerar nuevas células del cartílago. Eso significa que es muy posible, muy posible, que cuando uno empiece a tomar esto, el cuerpo va a tener una diferencia positiva, una diferencia muy, muy saludable. Aquí hay otro producto. Ese producto me fascina porque es el selenium. El Dr. Wally fue nominado, fue nominado por un Nobel Prize en ciencia por el trabajo que él hizo con selenium. Selenium es un antioxidante. Mire, todas las enfermadas que nosotros conocemos, que consideramos una enfermedad, que consideramos una patología, todos tienen algo que ver con un radical libre. Un radical libre es cuando una persona ha perdido, y no lo quiero complicar con mucha química o mucha fisiología, pero es cuando una persona ha perdido un, se llama un electron de la célula, ¿yes? Y cuando esa célula está débil, lo que va a hacer es que va a buscar otra célula y se va a juntar. Ahora, esa célula va a buscar otra célula y otra célula hasta que ya se ha formado una condición, se ha formado una enfermedad. Eso se llama, eso es un antioxidante. Ahora, un antioxidante va a ayudar a reducir los radicales libres en el cuerpo. Eso es lo que hace el antioxidante. Ahora, ¿quién debería tomar el selenium? Todos deberían tomar selenium. ¿Cómo han seguido? Todos los días. No importa si es un niño o niña de 7, 8 años o una persona que tiene 94 años. Nosotros tenemos un dicho en inglés que dice, tomamos esto from the womb to the tomb. Eso lo tomamos desde que somos babies hasta que somos muy, muy grandes. No importa la edad, una persona siempre necesita tomar su nutrición. Ahora, si usted es una persona que realmente quiere mejorar su salud y lo quiere hacer rápido, quiero que me ponga mucha atención. Porque si yo le pregunto a usted, ¿qué es el órgano más importante en el cuerpo? Muchos de los analíticos van a decir el cerebro. Muchos de los románticos van a decir el corazón. Pero la verdad es que el producto más valioso en el cuerpo es el hígado. Todo lo que uno toma, respira y come tiene que pasar por medio del hígado antes que entra al sistema circulatorio. Todo. Ahora, si una persona tiene un hígado limpio y no tiene toxinas, felicidades, el cuerpo va a funcionar como debe. Pero nadie tiene eso porque desde que nacemos estamos respirando, estamos tomando y estamos comiendo comidas con toxinas. Por eso lo que tenemos que hacer es tenemos que desintoxicar el hígado. Déjenme enseñarles cómo funciona esto. Una persona come algo, no importa qué es la comida que come, va a pasar, entrar a la boca, va a entrar al estómago. Va a bajar el estómago al intestino delgado. Del intestino delgado, por un sistema arterial muy complicado, va a llegar al hígado. El hígado es el filtro de su cuerpo. Allí el hígado va a separar lo bueno de lo malo. Lo malo se queda en el hígado como toxinas, como una arenita. Lo bueno, sube al sistema circulatorio y nos ayuda a hacer, a vivir. Todo lo que usted ve como en el cuerpo viene de lo que nosotros comemos, tomamos y respiramos. Pero tarde o temprano, el hígado se empieza a intoxicar, a intoxicar, a intoxicar. Llega un momento que el hígado ya no funciona como debe. Cuando un hígado está lleno de toxinas, lo primero que va a hacer es va a alterar la química natural en el cuerpo. Eso no es bueno. Una química en particular se llama estrógeno. El estrógeno, cuando el estrógeno sube, va a bajar la función de la tiroides. Porque el estrógeno y el hormón de la tiroides van a competir para el mismo receptor en cada célula. Por eso, cuando baja la glándula de la tiroides, lo que va a suceder es que van a haber unos síntomas muy clásicos. Uno, solo para explicar un poco de esto, es una persona que duerme mucho y amanece un poco cansado, aunque ha dormido bastante. Otro es una persona que come muy poco y se pone más grande y más grande. La piel, las uñas empiezan a cambiar. Y eso es cuando una persona va a ver al doctor médico. Normalmente, el doctor médico le hace un examen muy breve y le dice, yo sé lo que usted tiene. Usted tiene un problema de la tiroides. Las últimas investigaciones clínicas dicen que es posible que tenga problemas de tiroides, pero el problema de la tiroides va a ser secundario a un hígado tóxico. Entonces, la lógica nos dice que deberíamos de desintoxicar el hígado. Y aquí está el sistema que va a desintoxicar el hígado. Se llama el True to Life Cleanse. Esto aquí va a entrar y en 30 días su hígado se va a empezar a desintoxicar. Y con la ayuda de esos dos productos, que todo eso viene junto en lo que se llama el paquete de la familia, no solo se desintoxica el hígado, pero va a hacer una limpieza completa y le va a dar a uno las enzimas que una persona necesita para poder metabolizar y utilizar lo bueno de la comida que estamos comiendo. Por eso, si una persona hace esto junto, una persona va a ver un cambio dramático, pero dramático. Ahora, si una persona solo hace parte de esto, puede haber un cambio. Si solamente se desintoxica, va a haber un cambio. Pero yo no quiero que ustedes tengan un cambio temporal. Yo quiero que ustedes entren en una etapa de su vida que se llama la etapa de salud. La etapa de realmente donde ustedes van a gozar su vida. La etapa de abundancia, la etapa de prosperidad. Y para eso empieza con nuestra salud. Ahora, todo este sistema cuesta 499 dólares. Si yo le pregunto a usted que si 499 es bastante o es barato, que si es caro o barato, bueno, la respuesta es depende. Depende si esto funciona o no. Si esto funciona, entonces es baratísimo. Si no funciona, bueno, es caro. Gracias a Dios que el Dr. Wallet cree tanto en su sistema, cree tanto en su compañía, que le da una garantía a ustedes. Por eso la verdad es que no tiene nada que perder y todo que ganar. Pero para mí, yo le pido dos cosas. Yo le pido, uno, que use el producto para que usted vea cómo de poderoso es. Y también que lo use y también que haga el segundo paso que recupere su inversión. Porque a mí me encantaría que usted consiga ese producto completamente gratis. Ahora, para conseguir ese producto gratis, solamente se necesita invitar cuatro personas que usen el mismo sistema. El paquete de familia, el paquete de 499 dólares. No se preocupen porque nosotros tenemos un sistema, tenemos una universidad que le va a enseñar a usted cómo invitar y edificar. La persona que lo invitó a esta presentación, ellos son especialistas, ellos son profesionales. Y nosotros, como una cultura espartana, como un grupo, como una familia, lo vamos a apoyar y lo vamos a capacitar y entrenar para que usted en muy poco tiempo sepa cómo evitar y cómo edificar. Usted no va a presentar, yo voy a presentar. Los líderes van a presentar. Porque usted, lo único que queremos que usted haga en los primeros 30 días es pruebe el producto y recupere su dinero. Con las primeras cuatro personas, usted va a poder recuperar su dinero. Ahora, las personas que también quieren prosperar, lo que vamos a hacer es, con esas primeras cuatro personas, nosotros lo vamos a entrenar y capacitar y ayudar a que ellos también recupere su dinero. Cuando ellos recuperan su dinero, usted se hace una estrella. Lo voy a repetir. Lo primero que usted hace es probar el producto. Lo segundo que usted hace es, invita a cuatro personas y usted recupera su dinero. Lo tercero que hacemos nosotros, es vamos a hacer lo mismo con esas cuatro personas que hicimos con usted. Si tres de los cuatro recuperan su dinero, usted se hace una estrella. Ahora, digamos que invite la quinta persona. Vamos a llamar a la quinta persona Efraín. Tenemos a Abel, Berta, Carlos y David. Ahora, la quinta persona es Efraín. Enero primero, usted es una estrella. Y usted invita a Efraín. Y lo único que hace Efraín es, prueba el producto y recupera su dinero. Cuatro personas. Es lo único que hacemos en enero. En febrero, esas cuatro recuperan su dinero. Dieciséis. En marzo, esas dieciséis, recuperan su dinero. Sesenta y cuatro. Y eso sigue hasta el infinito. Nosotros somos la única compañía que una vez que usted se hace una estrella y le sale un bonus de codificación de cien dólares, la compañía le va a pagar los cien dólares en todos sus directos y en todos sus indirectos. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que en enero, cuando Efraín recupere su dinero de esas cuatro personas, la compañía le va a dar a usted un cheque de cuatrocientos dólares, aunque esas personas no ingresó a usted. En febrero, cuando esas cuatro recuperan su dinero, que son dieciséis, la compañía le va a mandar a usted un cheque de mil seiscientos dólares, aunque usted no ingresó a esas personas. En marzo, cuando es dieciséis, recupere su dinero, la compañía le va a mandar a usted un cheque de seis mil cuatrocientos, aunque usted no ha ingresado a más personas. Obviamente, si ingresa a más personas, eso se puede multiplicar. Lo que yo le acabo de explicar es una situación perfecta, pero digamos que yo fallé por cincuenta por ciento. Y digamos que por marzo no está haciendo seis mil cuatrocientos, digamos que está haciendo unos tres mil doscientos. ¿Cómo le ayudaría dos mil o tres mil dólares más? Yo sé, yo soy más seguro. Yo me gradué hace veinticinco años. Todas las enfermedades que existen tienen un variable que se llama stress. Y el stress más común es el stress económico. Yo quiero que 2018 para usted sea su mejor año de salud y también económicamente. Ahora, todos empezamos con el producto. Porque si el producto no tiene sentido, el plan de pago no funciona. No tiene que recordar nada de lo que yo le dije del plan de pago. Ahorita enfoquemos en el producto. Porque si el producto no funciona, no importa cuánto le van a pagar. Nosotros, yo personalmente, no estoy buscando un vendedor. Estoy buscando una persona que realmente quiere mejorar su vida y quiere ayudar a otras personas. Lo voy a dejar con lo que me dijo a mí mi mentor hace veinticinco años. Él me dijo, no son sus condiciones, porque todos tenemos condiciones. Todos pasamos por momentos difíciles. Él dijo, no son sus condiciones, pero sus decisiones que van a manifestar su destino. No son sus condiciones, pero sus decisiones que van a manifestar su destino. Ahorita usted tiene una oportunidad de decidir de mejorar su vida, de cambiar su salud, de tener un mejor año en 2018. No ocurre de un día al otro, pero definitiva empieza en un día. Y esa noche puede ser su día. Yo sé que los otros, muchas personas ya se están enfocando en Navidad y que Dios me los bendiga. Pero este mes todavía nos queda veintiún días. Y podemos hacer nosotros bastante en veintiún días. Por eso, ¿qué es lo que yo le pido a ustedes? Prueben el producto. La persona que nos invitó a esa presentación, ellos le van a pedir que ustedes prueben el producto y se une con nuestra cultura espartana. Lo demás va a ser trabajo de nosotros, de capacitarlos, entrenarlos, y darle lo que usted necesita para que 2018 sea un año fabuloso. Otra vez, yo me llamo Dr. Luis Agriaza. Quiero que Dios me los bendiga.